Se les van a informar a todas las pequeñas empresas que puedan asistir de todas sus obligaciones del IMSS, del SAT, Infonavit, etc. Esto es parte de mantener un programa para negocios competitivos. A veces nos llegan las obligaciones y nos caen como sorpresa y muchos negocios tienen que cerrar o pedir créditos y todo para salir del apuro. La idea es que de una manera proactiva ellos conozcan, en base a los asesores que vamos a tener ahí exponiendo, cuáles son las obligaciones y las fechas límites que tienen que cumplir, la papelería que tienen que cumplir, y así como los servicios que pueden contratar, ya sea con despachos externos o con los mismos contadores. Es el viernes 30 de septiembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. No tiene costo y ahí se les va a servir un pequeño refrigerio para que no se tengan que ir a comer. Estamos limitados a 50 personas, de las cuales ya nos confirmaron 15, para confirmar en la Oficina de Desarrollo Económico 104-1223 o al correo nogalescompetitivo arroba gmail.com.